Rompiendo con su rustica altivez la inhospitaridez De un cardonal remanso de quietud y placidez Emerge corralito envuelto en el rigor de una llanura cruel Emerge corralito envuelto en el rigor de una llanura cruel Con tantos campos sin embargo el señor Todo el sabor de la naturaleza En el papinal frutos sin igual Ungidos de un rojo enardecido Y en el cardonal guarda su dulzor En su corazón mil datos encendidos Esbelta con su gracia de mujer Intenta en su paz, sutil rubor Símbolo de belleza y candidez Es la corralitera flor de pitaya que llama al querer Es la corralitera flor de pitaya que llama al querer Puso en sus cantos sin embargo el señor Todo el sabor de la naturaleza Todo el sabor de la naturaleza En el papinal frutos sin igual Ungidos de un rojo enardecido Y en el cardonal guarda su dulzor En su corazón mil datos encendidos Un ARES Y en el cariño Gracias.